se encuentra con las misias pero viajeras, son unas youtubers, son unas influencers de las redes sociales que se encargan de viajar y hacer recomendaciones de lugares turísticos, dar tips, ¿no? Con poco presupuesto, imagino. Exactamente, ¿no? Pero en este contexto en el que nos encontramos, para ellas es muy difícil, ¿no? Realizar su trabajo, que es viajar. ¿Qué están haciendo ellas ahora? Pues Luis nos lo cuenta. Luis. Así es, Pamela, Mabel, muy buenos días. Fátima y Daniela, las youtubers, misias pero viajeras. Y hoy, en estos momentos donde nos falta un poco de dinero, las necesitamos más que nunca, cuando se activen y respetando los protocolos para viajar a cualquier parte del Perú. Fátima, Daniela, muy buenos días. Primero, ustedes realizaron un vuelo a Cusco, ¿no? Les chocó los cambios, los protocolos de seguridad, porque ustedes han recorrido decenas de países y han visitado decenas de aeropuertos. Sí, bueno, buenos días. Primero, la verdad es que sí, fue un viaje, pues, bastante nuevo, con muchas nuevas reglas que cumplir. La gente, pues, tiene que estar muy informada al ir al aeropuerto. Ya no es solo la mascarilla, también es el protector facial, llevar, pues, de preferencia tus documentos en el teléfono. Entonces, nada, es importante informarse mucho antes de ir y sí, nos chocó un montón. Un cambio de 180 grados. Para que un poco las conozcan, chicas, por ejemplo, ¿a qué viajes, a qué países, perdón, ustedes han viajado? Uy, el año pasado, pues, tuvimos la fortuna de estar por los Emiratos Árabes Unidos, estuvimos en Indonesia, hicimos un rodaje de más de un mes en los Países Bajos también, estuvimos por México y Nueva York, y obviamente recorriendo bastante el interior de nuestro país, que es justo lo que más necesita el turismo, una vez de que, pues, la situación de contagios esté un poco más controlada, ¿no? Viajar por el país al interior va a ser muy importante, no solamente para todos los peruanos, para seguir conociendo el Perú, sino para más de un millón de peruanos que están esperando que se reactive el turismo para poder tener otra vez un trabajo, ¿no? Ah, eso iba. Cuando se activen los viajes, ¿no? Por ejemplo, terrestres con la familia, o se permita ya visitar lugares turísticos, ustedes, ¿cuál va a ser el primer punto donde van a poder ir siempre cumpliendo, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. ¿Y cuáles recomiendas a las personas que nos están viendo? Primero hay que tener en cuenta cuáles son los destinos que aún, pues, no están en cuarentena focalizada, para poder ir a lugares que ya se encuentren controlados, y, este, de preferencia visitar lugares que estén cerca de tu zona, no necesariamente irte a otra región, ¿no? Dentro del lugar donde estás, de repente hay lugares hermosos que aún no conoces, entonces, de repente también agarrar tu carro particular, tu carro propio, e irte a hacer alguna ruta cercana, de preferencia con las personas que ibas en tu casa, con tu familia, y no tanto con personas de, este, amigos con los que no convivas, ¿no? ¿Y ustedes cuando se activen, cuando se activen, se permitan los viajes, ¿a qué lugares van a ir? ¿El primer lugar que van a ir? Yo creo que uno de los primeros lugares que nosotros podamos visitar es la región de Ica, tal vez, para nosotras, Ica es la vieja confiable para los que vivimos en Lima, una distancia corta, espacios bastante abiertos, que es lo que más aconsejamos ahora, buscar espacios abiertos, no es el momento cuando se liberen esto para viajar a ambientes cerrados, no lo es. Los tips, ¿no? Dame los secretos, por favor, para que la gente pueda viajar con poco presupuesto y pasarla como ustedes lo muestran en sus videos, espectacular. De hecho, es más sencillo de lo que parece, amigos, lo que les recomendamos mucho es investigar, prepararse de forma anticipada. Normalmente, el peruano, hemos visto de que suele investigar dos días antes del viaje y eso es lo que lo convierte automáticamente en caro. Sin embargo, si buscas tu pasaje con tres meses de anticipación, haces tus reservas con cuatro meses de anticipación, confía en las misias, vas a ahorrarte un montón de dinero. Y además, tu frase en tu polo lo dice claramente, ¿no? Claro, trabaja, ahorra, viaja y repite, ¿no? Sin un ahorro inteligente y sin gastar de forma pensada tu dinero, amigo, no vas a poder viajar mucho, pero una vez que desagregues tus gastos y veas exactamente cuánto estás ahorrando mensualmente, vas a ver que tal vez los viajes, pues, va a ser el momento de hacerlo, ¿no? Me comentaste que viajaste a un lugar de Asia con poco presupuesto y la pasaste sensacional. Sí, de hecho, muchas personas piensan que viajar al extranjero es solamente para gente millonaria. Yo también pensaba eso, ¿verdad? No lo voy a negar, pero el año pasado tuvimos la fortuna de estar en Indonesia, donde, por ejemplo, puedes encontrar hostales desde dos dólares la noche y que te incluyen el desayuno. Encuentras también hospedajes de diez dólares con piscina, con desayuno. Sí, no solamente en Indonesia. Hay otros destinos que también son muy económicos, como México. La gente cree que ir a Cancún es carísimo, pero de repente puedes estar en un hotel, pues, cerca a la playa por diez dólares la noche, comer comida ambulante, comida callejera, también en México por dos dólares, tres dólares. Y bueno, y Perú, pues, ni qué decir, amigos. El interior del país también es muy económico. Puedes conseguir hospedajes en habitaciones compartidas desde diez, quince, veinte soles, y habitaciones más grandes también desde cincuenta. O sea, viajar por el Perú no es imposible. Compañeras, ¿alguna consulta? Quería pedirles consejos a ellas, porque en estos momentos hacer viajes resulta un poco complicado por un tema de seguridad, pero también por un tema económico. ¿Qué lugares cerca de Lima, paseos de uno o dos días nos pueden recomendar? ¿O qué investigación ellas han hecho sobre los alrededores? Porque también pasa que hay muchos poblados que no están permitiendo que los turistas ingresen, porque, claro, tienen miedo a que estos turistas lleven el COVID-19. Chicas, ¿qué lugares recomiendan para viajar cerca de Lima? Uy, por ejemplo, un destino que nos encanta mucho, además de Ica, es Paracas. La Reserva Nacional de Paracas es un destino muy bonito, espacios abiertos, pues, es lo más recomendable. Si no es por ahí también visitar algunas lomas, como las lomas de la Chay también, de preferencia en vehículo particular. La entrada, o sea, creo que estaba a 10 soles. Ir, puedes llevar tu lonchera para, pues, intentar gastar un poquito menos. También nos podemos ir a Warmey, por más que esté haciendo frío, igual los espacios son muy bonitos, por ejemplo, para ir ahí. No cuesta entrada, lo principal es que tengas un vehículo, o en todo caso, ir preparado y saber dónde tienes que tomar el colectivo para poder llegar a estos lugares. Si no, también podemos ir un poquito más ahí hasta Chimbote, que igual no es nada caro, amigos. La comida puedes encontrarla desde menús desde 10 soles, 8 soles, 6 soles. O sea, visitar lugares cerca a tu locación, comer rico, pagar una entrada que no es tan cara, creo que hace que tu presupuesto total, pues, no sea tan elevado. Así vayas, pues, con tus hijos quizás también. Sí, sobre todo, amigos, hay que tener en cuenta que si están buscando dónde viajar ahorita, por ejemplo, no sé, este fin de semana, aún las áreas protegidas, parques naturales, lugares turísticos, continúan cerrados, sin embargo, existen algunas otras opciones. La viaja confiable, por ejemplo, irse a las playas del sur, de repente irse hasta Cerro Azul con un vehículo propio. Es una opción si es que tienen la, no sé, la urgencia, ¿no?, de un poco de aire fresco. Esa puede ser una opción o de repente irse un poquito hacia la Sierra de Lima. Pero recuerden que, pues, espacios protegidos, parques naturales aún continúan cerrados, ¿no? Buenos datos, chicas. Sí, a veces es necesario, sobre todo para los chicos, ¿no?, buscar otros aires, ver un poco más allá de estas cuatro paredes. Recordemos que hay una restricción para los adultos y para los menores que va hasta fin de mes. Y hay algunas regiones que están todavía en cuarentena a las que no se va a poder ir, ¿no? Y el dato, el dato muy importante que ellas han dicho, ¿no?, investiguen y háganlo con tiempo, sobre todo ahora más en estos momentos, ¿no? Si usted piensa ir a un lugar, averigüe si los restaurantes están abiertos, si hay alguna posta por si pasa algo, si es que los pobladores permiten el ingreso, porque ya les digo, hay lugares en los que ellos no están dejando entrar a ningún extraño porque no quieren que se lleve el virus. Estamos en tiempos de pandemia, así que uno tiene que tomar todas las precauciones. Gracias a las misias, pero viajeras. Muchas gracias. 9 con 4, tenemos los deportes ahora con...